En la celebración de los 268 aniversarios del hallazgo de Nuestra Madre Santísima, participaron todos los obispos de Honduras. Lo que estamos viendo hoy y vimos ayer, nos hace ver que María realmente es la Madre de Nuestro Señor. Y que igual que hace 21 siglas, la Iglesia siempre ha promovido la devoción a María, Madre de Dios. Y hoy la misa, la cantidad de gente devota viviendo la Eucaristía de manera tan intensa. El Cardenal Brenes muy bien, su homilía clara, sencilla y profunda y corta, bien, bien. Y nuestro Cardenal como siempre, ayer estuvo, maravilloso Cardenal, en sus intervenciones en la Alborada y hoy en la misa todos. Los obispos estamos prácticamente todos aquí, pues que es la fiesta nacional. Y nosotros, aunque yo soy obispo en Choluteca, pues venimos aquí para mostrar esta unidad, esta paz, este amor a Nuestra Madre Santísima en su santuario. También los obispos vivieron esta fiesta que une a todos los hondureños con mucha alegría y fe. La presencia de los peregrinos que vienen con mucha fe, con mucho amor, para celebrar anualmente estas celebraciones. Pues para nosotros, obviamente, esto hoy es un recuerdo más del amor maternal de nuestra Madre, la Madre de Jesús, que naturalmente nos inspira para, precisamente, imitarla en su deseo de hacer la voluntad del Señor, con esa sencillez de ella. Es una gran fiesta que se ha vivido hoy aquí en la Arquidiócesis, en este santuario de Nuestra Madre Santísima, en la vocación de Suyapa. Decimos aquí en Tegucigalpa, pero es una fiesta nacional, verán, toda la nación está esperando este gran día que la Madre Santísima nos convoca para reunirnos en una fe, en un solo credo. En esta solemnidad de Nuestra Madre, Santa María de Suyapa, participaron millones de hondureños de diferentes partes del país. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Ingrid Almendares.